No, pero es que yo compro por si acaso. ¿Por si acaso? Es una mentalidad de pobre. Si tú haces algo por si acaso, estás pensando, ya te estás diciendo a tu subconsciente que puede ser que no tengas un día de mañana. El por si acaso no existe. Tú tienes que tener todo en tu mente asegurado, diciendo y sabiendo dónde vas a llegar, en la persona que te vas a convertir. Tú no puedes decir en tu vida por si acaso. Es que no tiro esto por si acaso. Ya te estás diciendo a ti que vas a ser pobre, que no vas a tener el dinero o los recursos para comprar eso. El por si acaso no puedes decirlo nunca.